Cuando salió Xenoverse 2 fue muy criticado, de hecho era odiado por mucha gente, pero ahora es de los juegos más queridos de Dragon Ball, es raro. Fue publicado hace casi 8 años y aún continúan sacando DLCs, increíble, pero lo que me sorprende es que menos del 1% de jugadores tiene su platino, y eso es lo que haré en este video. Son 50 trofeos en total, y ahora entiendo por qué este platino es tan raro, pero eso lo veremos después. Lo que más caracteriza a Xenoverse es la creación de personaje, creo que el primer juego que tenía esta mecánica era el Dragon Ball Online, juegazo. Recuerdo pasar horas viendo gameplays en YouTube, porque mi PC era una vil basura, y su opening era épico. Volviendo a Xenoverse, creamos a nuestro prota, si no seleccionas la raza Saiyajin como primer personaje, lo estás jugando mal. No lo digo yo, lo dice Akira Toriyama. Nos dan la bienvenida con una de las mejores cinemáticas en juegos de Dragon Ball. El primer trofeo lo conseguiremos al ayudar a Goku y Picoro a derrotar a Raditz. Lo que tenemos que hacer a lo largo del juego es evitar que haya cambios en la historia. Es básicamente el meme de Goku super preparado, pero aquí los preparados son los villanos. Lo que haremos ahora es conseguir uno de los trofeos más raros, completar el tutorial. Así es, a nadie le gustan los tutoriales. El último entrenamiento por alguna razón es jodidamente difícil. Media hora después lo consigo, y sacamos el trofeo. Este robot nos hará pruebas para avanzar de rango. Derrotamos a todos los enemigos, y conseguimos otro trofeo. Avanzamos en la historia y llegamos al combate contra Vegeta o Saru. Pero esta vez, Nappa está con él. Esta es una de mis peleas favoritas. Yo soy el Xenoverse 2. ¡Coño de la madre! Y al derrotarlos, nos dan un trofeo. Al llegar a este punto, podremos hacer otras misiones. Por ejemplo, ser parte de los Gran Saiyaman, defender las esferas del dragón, o ser guardaespaldas de Mr. Satan. Todo esto nos dará trofeos más adelante. Avanzamos hasta la saga de Freezer. Hasta ahora no ha pasado nada interesante, pero hemos sacado dos trofeos. Antes de seguir con la historia, quisiera poder transformarme en Super Saiyajin. Para eso tenemos que llegar a nivel 40. Así que haré muchas misiones de defender las esferas, ya que dan mucha experiencia. ¡Ojo! El Gran Patriarca nos aumenta el poder. Y también nos da un trofeo. Apareció Krillin. Este es otro de los trofeos raros. Ya que a nadie le gusta este entrenamiento. Es el mítico entrenamiento del Maestro Roshi. Lo tedioso es que el movimiento es muy lento. Y si quieres ir más rápido, está la posibilidad de que la leche caiga. Y tener que iniciar todo de cero. Pero el trofeo lo conseguiremos después. Vamos con el robot para hacer otra prueba de rango. Y conseguir otro trofeo. Conseguiremos otro al completar una misión de Mr. Satan. Ok, ya somos nivel 40. Vamos con Vegeta para que nos entrene. Luego de un par de combates, por fin desbloqueamos esta transformación. ¡Épico! Llegamos hasta el combate final con Freezer. El cual no tiene oportunidad. Pero aparece Cooler. Esto puede hacer la diferencia. ¿O no? Goku nos pide que lo dejemos luchar solo. Y nos dan un trofeo. Ahora buscamos los robots que nos ayudan a movernos por el mapa. Al ir a Kame House, conseguimos un trofeo. Y al encontrarlos a todos, sacamos otro. Si seguimos entrenando con Vegeta, lograremos ganarnos su respeto. Y nos dará un trofeo. ¡A la shit! Podemos unirnos al ejército de Freezer. Nos dan un trofeo al hacerlo. Iniciamos como la vil basura del ejército. Pero podemos ir subiendo de rango. Nos unimos a Sarbon y lo traicionamos. Nos unimos a las fuerzas especiales Ginyu y los traicionamos. Así hasta llegar a Freezer. Luego de eliminar a Cooler otra vez. Nos volvemos el comandante del ejército. Y nos dan un trofeo. Seguimos defendiendo las esferas. Hasta que el gran patriarca nos dé otro trofeo. De hecho hay una misión secundaria donde se pueden farmear las esferas del dragón. Ahora pediré mi primer deseo. Elegiré más personajes jugables. Ya que será importante más adelante. Y ahora sacamos otro trofeo. También tenemos que alimentar a Majin Buu. Si le damos la suficiente comida. Sacará a otro Majin Buu. Junto a un trofeo. También podemos alimentar a los mini Majin Buus. Hay una probabilidad de que cambie de color. Cuando lo haga sacamos otro. Volvemos con los gran Saiyaman. Tenemos que completar un par de misiones junto a ellos. Al completarlas todas sacamos otro. Empezamos con la saga de los androides. Mi saga favorita. Tenemos que ayudar a Gohan del futuro. Con apoyo de Trunks. Luego del combate. Trunks quiere cambiar la historia de Gohan. Pero sabe que es un evento necesario. Así que lo deja ir. Y ahora viene uno de mis momentos favoritos. De todo Dragon Ball. Lo que lo hace más épico. Es que tiene un final trágico. Cine. Y nos da un trofeo. Al terminar toda la saga. Sacamos otro. Justo después nos enseñan el tutorial. De las misiones de Experto. Donde nos regalan dos trofeos más. Vamos con el robot. Para hacer la última prueba de rango. Vencemos a Broly. Y conseguimos otro trofeo. Al craftear nuestro primer Kukubank. ¿Kukubank? No sé cómo se pronuncia. Sacamos un trofeo. Continuamos con la historia hasta el combate final. Donde tenemos que proteger a Goku. Mientras hace la Genkidama. Al terminar el combate. Sacamos otro trofeo. A partir de aquí. Las peleas de la historia son muy rápidas. Y cada una nos da un trofeo. Vencemos a Bills. Vencemos a Golden Freezer. Y vencemos al jefe final. Junto a Goku. Ya completamos toda la historia del juego. Pero falta una misión extra. Comienza con la cinemática de Gohan. Y ahora tenemos que luchar usándolo a él. Durante el combate. Trunks nos ayuda. Y épicamente vencemos a los androides. Ahora hay una línea de tiempo. Donde los dos. Están juntos. De hecho nos preguntan. Si queremos arreglar ese cambio. O dejarlos en paz. Al tomar la decisión. Sacamos un trofeo. Juegazo. Ya he completado muchos entrenamientos de Krillin. Ya debería estar cerca de conseguir el trofeo. Boom. Justo después sacamos dos trofeos más. Uno por llegar a nivel 80. Y otro por conseguir la mitad de los apodos. Ok. Otro trofeo raro es completar todos los entrenamientos de los instructores. Solo tengo el 41%. Así que me centraré en eso. No es difícil. Pero sí consume mucho tiempo. Ojo. Trofeo random. Bueno. Continuamos. Vencemos a Broly. Otra vez. Y boom. A la shit. Luchar con Jiren. Te desbloquea el ultra instinto. Cine. Ahora avanzamos en las misiones secundarias. Solo tengo el 21%. Pero con el ultra instinto. Esto será un paseo. Luego de un par de horas llegamos a mi misión secundaria favorita. Tenemos que ir al futuro. Y eliminar a todos los guerreros Z. Un poco enfermo llevar a Gohan del futuro en esta misión la verdad. Yo no moriré. No importa que mi cuerpo sea destruido. Hola, ¿vo día? Y nos dan un trofeo por completar el 50% de las misiones secundarias. Descansaré un poco y avanzaré en las misiones de experto. Los compañeros siempre arruinan mis combos. Al terminar 7 de estas misiones, nos dan un trofeo. Decidí terminarlas todas de una. Avanzaba fácilmente hasta que llegué a la misión de Yanemba. El infeliz causa demasiado daño. Tardé aproximadamente una hora en derrotarlo. Pero cuando gané, sacé un trofeo por conseguir el 50% de superataques. Llegamos a la última misión de experto. Es contra Goku Blue. Es algo complicado, pero con una explosión final, lo turbo destrozamos. Y sacamos un trofeo. Valió la pena. Bien, sigamos con las misiones secundarias. En este punto se complican más. Porque los enemigos hacen mucho más daño. Pero no es nada que una Super Genkidama no pueda arreglar. ¡Ojo! ¡Doble Genkidama! ¡Hala, shit! Y llegamos a la misión 100. Y es épica. Tenemos que luchar contra cada fase de Goku y Vegeta. Pasando por las fusiones. Por cierto, Vegito es la mejor fusión. No lo digo yo, lo dijo Akira Toriyama. Iba muy bien durante el combate. Hasta que llegaron los Blues. ¡Hola, buen día! Me dieron una turbo paliza. Pero completé la misión. Y sacamos un trofeo. Gracias a eso, tenemos a casi todos los personajes. Pero nos falta reunir las esferas una vez más. Invocamos a Shenlong. Pedimos más personajes jugables. Y sacamos uno de los trofeos más raros. Hablando de trofeos raros, los dos próximos trofeos son parte de estos. El primero es conseguir la mitad de trajes del juego. En este punto deberíamos tener suficiente dinero para comprar todas las tiendas. ¡Boom! También está el entrenamiento de Yamcha. Es el mítico entrenamiento del maestro Roshi. Tenemos que completarlo 10 veces. El problema es que se puede buguear y dejar de aparecer. De hecho, mucha gente se ha quejado de esto. Pero por suerte, logramos terminarlos todos. Ok, es hora de ir al online. Es uno de los apartados más criticados del juego. No creo que sea para tanto. ¡Dios, el lag es horrible! Pero logramos llevarnos la victoria. ¿Y un trofeo? Solo faltan dos trofeos en línea. Tenemos que ganar 7 veces para conseguirlos. Tuve mucha suerte con mis oponentes. Eso, hasta que solo faltaba una victoria. Fue aquí donde empezó mi humillación. Me destrozó con Raditz. Hasta que llegué con el reino muerto. Iniciamos al puro estilo Dragon Ball. Ok, tengo que esperar. Modo caballero. Me lanzó una de las ultis más rotas del juego. Este men va en serio. Ya había perdido la fe. Pero me percaté que no tenía resistencia. Y era mi momento de contraatacar. Ganando épicamente. Bien. Solo nos falta el trofeo más raro de todo el juego. El cual es conseguir todas las transformaciones de cada raza. Ya completamos el Saiyajin. Así que faltan cuatro. Vamos con nuestro humano de confianza. El pana Chad. El cual está basado en el personaje más fuerte de Dragon Ball. Lo que tenemos que hacer es llegar a la pelea de los Osarus. Esto nos permitirá ir a la casa de God Satan. Aunque digan que soy. Tenemos que ser parte de los Grand Saiyaman. Pero también necesitamos el nivel 35. Así que a entrenar. Ya al nivel 35 hablamos con Gohan. Y durante la pelea conseguiremos la nube voladora. Y el báculo sagrado. Los cuales cuentan como transformarse. Completado. Seguimos con la raza Majin. Con nuestra pana Chicle. Entrenamos desde el principio. Hasta nivel 35. Vencemos a los Osarus. Y llegamos hasta Majin Buu. Luego de darle mucha comida. Nos enseñará a transformarnos. En. Jit Buu. Ok. Esto es un poco. Decepcionante la verdad. Completado. Rápidamente. Vamos con la raza Namekusei. Nuestro pana. El Kamikoro Sama. Vencemos a los Osarus. Y podremos hacer misiones. De defender las esferas. Al completar muchas de estas. Picoro. Nos llamará. Y enseñará a transformarnos. En gigantes. Lo cual es épico. Completado. La raza de Freezer. O Demonio del Frío. Lo dejé al final. Porque es la más tediosa. Tenemos que llegar a nivel 70. Con nuestro pana Refri. Listo para el combate. Derrotamos a los Osarus. Y podremos llegar a la nave de Freezer. Pero primero. Hay que entrenar. Por suerte me di cuenta. Que el entrenamiento con Vegeta. Da mucha experiencia. Ya en nivel 70. Podremos continuar. Vamos subiendo de rango. En el ejército. Hasta ser comandante. La diferencia. Es que ahora. Podemos arrebatarle el puesto. A Freezer. Al vencerlo. Le ordenamos que nos enseñe. A transformarnos. En Golden Refri. Y así. Conseguimos el último trofeo. Y también. Este épico platino. Ahora Refri. Es el emperador del universo. Cine. Gracias por llegar hasta acá. Lo único que puedo decirte es. Soppy Soppy.